Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela para Hacer Opera. ¿Cómo puedes prepararte emocionalmente antes del viaje? En este video te voy a dejar algunos tips para que los tengas en cuenta. Primero, investiga acerca del país anfitrión. Puedes investigar incluso acerca de la región específica en donde vas a hospedarte. Puedes investigar acerca de culturas, costumbres, comidas, qué acostumbran a hacer y demás para sentirte un poco menos abrumada y llegar con más confianza. Dos, conversa con otras chicas que hayan sido parte del programa Opera o personas que hayan hecho un intercambio algo similar. Esto puede ayudarte a tener diferentes perspectivas, a saber un poco más acerca de los puntos de vista específicos y claramente a ayudarte a responder tus preguntas específicas y personales. Tres, mantén una mentalidad abierta y flexible. De esta manera vas a estar preparada por si alguna situación llega a ocurrir o un cambio de rutina diaria. Cuatro, comunícate con tu familia y con tus amigos. Habla acerca de tus sentimientos, tus expectativas y sobre cómo te sientes en el momento. Ellos te pueden brindar apoyo y soporte emocional. Cinco, establece metas y expectativas claras acerca de lo que quieres obtener realizando el programa. Reconoce que habrá momentos desafiantes, pero sobre todo emocionantes al momento de vivir toda la experiencia. Seis, prepárate para sentir nostalgia por tu hogar. Es algo muy común con esta experiencia. Sin embargo, puedes mantener comunicación con tu familia y con tus amigos a través de videollamadas, llamadas y mensajes de texto. Igualmente, es muy importante que seas parte de actividades nuevas en tu comunidad o en la ciudad en donde vas a estar viviendo para sentirte un poco más integrada. Siete, aprende a manejar el estrés y la ansiedad por medio de técnicas de relajación. Igualmente, aprende a reconocer y a manejar tus emociones para que puedas adaptarte a este nuevo cambio. Ocho, enfócate en los aspectos positivos de la experiencia como opera y mantén una actitud positiva para los desafíos que puedas enfrentar. Nueve, aprovecha las oportunidades de conocer a otras personas, incluso personas que estén realizando el mismo programa de intercambio o incluso personas locales. Acá puedes tener la oportunidad de integrarte en otras actividades sociales. Esto te ayudará a sentirte un poco más acompañada durante todo el intercambio. Diez, prepárate para crecer y aprender. Abraza los desafíos y las oportunidades de aprendizaje que esta experiencia te va a brindar. Para despedirme, les recuerdo que a través de la investigación, el apoyo emocional y la mentalidad adecuada van a estar preparadas totalmente para vivir esta experiencia significativa y gratificante al país al que vayan.